¿Qué tal Juan amigos? Yo soy Luz y hoy traigo una edición, una muñeca, es tantas cosas en una, de nuestros amigos de famosa Pini Pond, Instituto de Nueva York, Pini Dance. ¿De qué se trata esto? ¿Es una muñeca? ¿Es una escuela de baile? ¿Qué es? No se despeguen, todos en juegos, juguetes y coleccionables abriendo juguetes. Y bueno Juan amigos, pues vamos a abrir esta muñeca de Michelle, esta fashion doll, es muy padre por todo lo que trae esta nueva serie que viene de famosa del Instituto de Nueva York, es un instituto de artes, está muy padre porque cada una de las amigas de Michelle, por aquí podemos ver a todas las amigas, tienen algo, se especializan en algo, pero esto está muy interesante porque es una cabina de baile, por así decirlo, con su pantalla verde para que lo hagas como en holograma, tiene aquí para que lo proyectes, pero pues vamos a ver bien que trae, es directamente con su celular, vamos a tomar fotos, vamos a ver cosas muy padres, y bueno, Michelle es súper tierna y en algún momento les había comentado, si no, vean esos videos, me recuerda a mi propia sobrina Michelle, están igual de emocionadas por la vida y de querer explorar y hacer más cosas, ¡eh! no se deja, a ver si se deja, está muy... ¡eh! ya se pudo. Y bueno, juegos amigos, ahora vamos a armar el set porque es la pantalla verde justamente, está padre porque va arriba de esto, va aquí justo arriba para que lo podamos proyectar, ok, va así, trae aquí su pantalla verde, por acá está Michelle que ahorita la tenemos que sacar, así que vamos a armarlo. ¡Gracias! Y bueno, pues ahora vamos con Michelle, lo que me encanta de la base que trae aquí es justamente que puede entrar el celular o una tablet, eso está muy padre, o sea, a ver, puede ser para cualquier equipo, no tiene un tamaño predestinado, también es algo muy, muy bonito, pues vamos con Michelle, que es ahora la que necesita salir de su prisión de plástico. ¡Ay! Se me cayó, es que hoy solo me dejaron cúter de objeto de herramienta unboxeadora y sí, cuesta un poquito para este tipo de detalles, pero está bastante sencilla sacar a Michelle en esta edición. Y bueno, ¿qué es lo más padre que trae Michelle? Son las articulaciones. Esta Fashion Doll está increíble, me encantaron sus botitas, véanla. Pero justamente lo que se trata de la aplicación es que nosotros hagamos nuestros propios videos de baile y después los proyectemos de forma holográfica. Lo ideal sí es hacerlo en el celular porque si no, no va a caber adentro de la cabina. Ahorita lo único que quería que vieran es que sí cabe una tablet o el celular para que lo puedan hacer y después lo pueden compartir con todos sus amigos y demás. Vean ahí está, articulación en codos. La cabeza se mueve, la cintura se mueve, eso está muy padre. La cintura se mueve, rodillas y los pies también tienen. Ok, entonces pues vamos a empezar con la sesión fotográfica de Michelle. Me gustan los ojos, vean sus ojos, están muy padres porque vienen en relieve, no vienen así en el sentido de que sea solo 2D. No vienen pintados solamente, sí traen el relieve y eso es algo sensacional. ¿Se los vieron? A mí me encantaron sus ojos. Y bueno, pues vamos a empezar a jugar con Michelle. Y bueno, bueno amigos, pues vamos a utilizar ahorita el celular para que entre bien en nuestra cabina holográfica al rato. ¡Ay! Esto está muy padre, está muy sencillo, pero sí requiere un poco de ayuda de un adulto. Cerramos tanto arriba como abajo. Ahí ya la vamos a poder ver. Y pues vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Pimidance, desde aquí podrás abrir los videos que hayas creado y modificarlos a su gusto para crear nuevas coreografías. ¡Oh! Eso está muy padre, es de, ay me gustó este pero le faltó tal cosa. Vamos a hacer este, algo nuevo, ¿no? ¡Genial! Y Michelle es quien te acompaña en el tutorial. Pulsa aquí si quieres que te vuelva a explicar cómo funciona este menú. ¡Oh! Michelle es nuestra, este, instructora del día de hoy. Accede a esta sección cuando quieras ver alguna de las coreografías que hayas creado. ¡Oh! ¡Crear! Por último, desde aquí podrás crear tus propias coreografías. Hay un montón de posibilidades. Me gusta ese lenguaje porque es muy lindo y realmente se siente muy juvenil y muy para los niños. Eso está muy padre. Pues vamos a dejar aquí el celular. ¡Crear! Dice, comencemos. El primer paso es elegir una de las canciones de la lista que utilizas para tu coreografía. ¡Vale! Y pues vamos a escuchar las canciones. Sí, más o menos la que se dio. Me gusta la canción de Pini, no sé ustedes, pero elegiremos para nuestro primer video la canción de Pini. Número de fotos. Ok. ¿Desea acceder a la cámara? Sí, permitir. Ahora vamos a crear el video. Coloca tu dispositivo móvil en el tripié. ¡Ja, ja! Ya está. Y la muñeca en el estudio. Ahorita es lo que vamos a hacer. Siguiente. Elige el número de fotos que quieras grabar y el tiempo que quieres tener para colocar tu muñeca en diferentes poses. ¡Oh! ¡Wow! Cada pose que realices será un paso de baile diferente. Haz una nueva cada vez que escuches el sonido de la foto. ¡Oh! Ok. Sí, tiene razón. Son 12 fotos cada 10 segundos. Me parece bien para justamente poder mover. Ya ahí veo la pantalla verde. Me imagino que ahí es la mejor opción para que se pueda ver bien. Michelle se vea toda la pantalla verde. Ahora lo que vamos a hacer es desde acá subir un poco esto y apretar de la parte de atrás para poder acomodar a Michelle. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, ahí está. Ok, la podemos hacer más para arriba para que la cámara la capte mejor. Y bueno, pues hoy, amigos, vamos a darle a grabar a ver qué tal nos sale el video con Michelle. Ok, vamos ahora con otra posición. Vale, escándale. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 No, mi muñeca. Gracias por ver el video. Me gusta este escenario. Sí, 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 el escenario. Siguiente. Ahora puedes ver cómo queda tu muñeca sobre el escenario. Ajustar la sensibilidad del fondo verde. Ok. ¿Qué tanto quiero que se vea el fondo verde? ¿Qué tanto no? Ahí está. Ahí no se ve el fondo verde. A ver. Ahí está. ¿Qué divertido es esto? Vamos atrás, vamos a cambiar el escenario. Eso siempre me ha gustado este tipo de aplicaciones. Es increíble poder hacer eso. Este. Ahí está. ¿Vean qué divertido es? ¿Vean qué divertido es? Se ve muy padre. Pero eso no es todo. Aparte de esto es un holograma. Si lo deseas, puedes añadir más bailarinas a tu coreografía. Simplemente arrastrándolos hasta el escenario y seguirán el ritmo. ¡Wow! ¿En serio? Vamos a ver cómo es eso. Ok. Vamos a incluir a Lea y a Julia. Ahí está. Vamos. Ya está. Ahora coloca tu dispositivo móvil en el horizontal o ponlo en el escenario 3D para ver el resultado. Ok. Ok, se pone solito. Eso fue divertido. Ok, guarda. Dice, la coreografía ha sido guardada en la galería para que puedas verla o editarla cuando lo desees en el menú principal. ¡Vale! Ok. Ahora vamos a armar el escenario de aquí adentro, que es el que nos faltaba. Ok. 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 ¿Qué tal? Están bailando? Yo quiero hacer otro. Y a ustedes, bueno, amigos, ¿les gustó? A mí me gustó mucho este Pini Dance de Famosa, de Institute of New York. Está muy, muy padre esta Pini, me encantó la muñeca. Me he vuelto fan, fan, fan y de esto que puedes hacer holograma está padrísimo. O sea, descansar tantito el holograma. Y, pues, bueno, aquí está justamente Michelle. Eso de que la puedas posar, que tenga tantos puntos de articulación, que le puedas mover la cintura, que fue algo que me faltó explotar más. Pero, pues, no se preocupen, juega amigos, yo me quedo aquí haciendo más videos con Michelle. Y, bueno, juega amigos, Michelle y yo terminamos de jugar. Bueno, no, 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 no terminamos, pero vamos a mostrarles nuestro nuevo video. Ya está instalado aquí en la cabina. Ahí está. Ahí está la coreografía. Vamos a darle guarda, porque luego se eleva la onda como ahorita. Y, pues, bueno, ya ven ahí a Michelle. Algo que me va a gustar es que al momento de que cierran, se pone en negro para que veamos perfectamente el olor a más increíble está. Y pueden usar cualquier muñeca. Está padrísimo. Pues, bueno, juega amigos, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio